Producciones Musicales Kiyari presenta a la tulantera por excelencia, la dueña de tu corazón, la chica Movistar, ella es Cori, Cori, Corazón. Con la excelencia musical de la oriquista intercontinental, Sonidos del Mantaro. Será la última vez que yo ando llorando, Será la última vez que yo sufre por tu amor, Será la última vez que yo ando llorando, Será la última vez que yo sufre por tu amor, Será la última vez que yo ando llorando, Será la última vez que yo sufre por tu amor, Será la última vez que yo sufre por tu amor, Repito aquellos días cuando tú me deseas, Ven conmigo amor, Yo te creo en mi vida, Repito aquel momento cuando tú me deseas, Ya no sufras amor, No hay una realidad ni yo, Ya no sufras amor, Siempre me has dicho. Vengan por tu amor, Repito aquel momento, Reun understand, Si flu Será la última vez que yo ando llorando Será la última vez que yo sufrir por tu amor Será la última vez que yo ando llorando Será la última vez que yo sufrir por tu amor Recuerdo aquellos días cuando tú me decías Ven conmigo amor, yo te dejo mi vida Recuerdo aquel momento cuando tú me decías Ya no sufras amor, nunca te daño Recuerdo aquel momento cuando tú me decías Ven conmigo amor, yo te dejo mi vida Recuerdo aquel momento cuando tú me decías Ya no sufras amor, nunca te daño Ingeniería y consultoría, tema El ingeniero Maiko Teodo Potosí Benítez Creí en ti, nunca pensé que esto se acabaría Mi sentimiento, este mi llanto nunca te ha encantado Creí en ti, nunca pensé que esto se acabaría Mi sentimiento, este mi llanto nunca te ha encantado Letra y música que nace desde el fondo de mi corazón Hermosa inspiración Cori Corazón